La tierra de Pistachito, como sabéis, a quien no lo haya conocido, pues Pistachito era solo un cerdito, era solo un cerdito, de los millones que nacen en la inmigra. Era un pistachito, perdonadme. Era un cerdito que le ha cambiado la vida a varias personas y que era muy importante para muchas otras personas, ha sido muy importante para muchos de nosotros. Normalmente los cerdos no tienen nada de dignidad en su vida, nadie se toma la molestia de atenderlos, nadie se toma la molestia de quererlos, nadie se toma la molestia una vez fallecen de enterrarlos con dignidad. Muchas veces en el santuario no tenemos espacio para el duelo y este era un momento que yo me quería permitir porque le prometí, le prometí a Pistachito que iba a hacer todo lo que pudiera para que más cerditos como él pudieran salvarse. Y lo estoy intentando Pistachito, quizás no, todo lo que podría me lo estoy intentando. Estamos debajo de un almendro y espero que la vida, que tuvo Pistachito de vida, y ahora os explico dónde estoy porque lo entierro aquí. Vamos. Vamos a hacer para hablar de Pistachito. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, esto es un almendro que forma parte del espacio donde estarán los chardos, aquí es donde va a descansar Pistachito de por vida, porque este es el espacio que hemos comprado para los animales, que va a ser su verdadero hogar y que ojalá puedan venir prontos. Y este es todo el espacio donde van a estar sus compañeros, esta pradera, que podéis ver cómo está preciosa, por ahí pasa un arroyo, esto es un almendro precioso, y al otro lado hay un lago súper bonito. Esto es vida para la vida, y recordaros que estamos yendo muy despacio y lo tenemos todo un poco parado porque queremos sacar una campaña formal, pero lo que sí que necesitamos es dinero. O sea, parece que a veces en la vida todo se resume en dinero, pero es que es así, sin dinero para poder comprar los vallados, sin dinero para hacer los boxes de los animales, sin dinero para todo, no podemos traer a los animales. Tenéis parte de la información en la recaudación de fondos, en las recaudaciones de fondos, y si no podéis inscribirnos. Y nuestro niño ya se va a quedar aquí descansando, va a ser el primer habitante que tenga el nuevo terreno. Pistachito ya va a estar corriendo por aquí, por el día, por la noche, y dando vida a toda la vida que está por venir y que va a coger el increíble paraíso de los animales. Que os quiero un montón, a toda la gente que nos apoyáis, que gracias, gracias por hacernos sentir acompañados en todo momento, gracias por, hay una persona que me dijo una vez con Pistachito, me dijo, estamos juntos en esto, y no se me va de la cabeza, que gracias por estar ahí, y que Pistachito ya descansa feliz en su hogar, y con toda esa fuerza, toda esa tranquilidad, toda esa paz, a seguir construyendo por los animales y porque más Pistachito se salven. Los quiero.